Piku, ¿cuántos likes para que mañana grabemos diciéndoles si a todo a mis vecinos? 200.000 likes en un día Ok chicos, 200.000 likes y mañana grabamos diciéndoles si a todo a mis vecinos No empezaba nunca, ¿no? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Chicos, 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 tenemos que hablar con ustedes ¿Queremos anunciarles de que Boom y yo vamos a dejar de trabajar juntos? Pero yo creo que es una buena decisión, o sea, estas son cosas que pasan en el trip ¡Es una broma! ¡Ay, puta puta! ¿La creíste, la co... No, ahora sí, amigos, ¿cómo están? Este video va a ser un video un poquito especial Porque como ustedes saben, ayer Digo, anteayer, perdón Subí un video donde le hacía una broma a Picolincito 24 horas ignorándolo No fueron 24 horas, pero igual quedó bien Y si ustedes vieron este video, se dieron cuenta que Picolincito lloró Me pegó en los huevos La verdad es... ¡Ay! ¿Qué pasó? Me pegó en los huevos Se enojó ¿Qué onda? Ey Y movía cosas como si fuera un niño invisible ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Yo, honestamente, creo que mal trip O sea, mal trip por Picolincito Porque le has hecho muchísimas bromas Ayer creo que... Bueno, en el video de antier Creo que, pues, sí se puso un poquito mal Pero fue tu idea lo de la de Picolincito O sea, ¿por qué...? ¿Por qué me echas la culpa? No, 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 no Yo, ¿se puede? Me echas la culpa a mí Bueno, en fin Para no ser larga Se me ocurrió comprarle un pequeño regalito Para disculparme Y para decirle a la cara Que me disculpo Y que perdón Porque perdón, Pico Perdón, en serio Ese día cuando fui a mi casa lloré Porque me da mucha lástima Así que voy a bajar a la tienda Y voy a comprarle algo Que sé que le encanta a él Así que va a ser un día divertido Chicos, ¿tienen idea Qué es todo esto que está acá atrás? Bueno, esa es mi ropa sucia Que yo, es como boxer y mis medias Miren Pero esto que viene acá Es la nueva merch de la besibanda La nueva merch que sale a un video Este 15 de abril O sea, el jueves En mi canal de YouTube Contando todo sobre esta nueva ropa Así que estén atentos el jueves Va a estar disponible la página Para que puedan ver y checar la ropa Acaban de llegar mis vecinos ¿Por qué no hacemos un doblaje? Como hicimos hace un tiempo Tipo, tú pones una voz arriba Arriba cuando hablan Pones una voz ¿Jalo? ¿Lo verán ahora? Y empieza ahora Fede y los vecinos Mmm, ojalá sea el café americano que pedí Dos horas para mandar un café Es una locura Hola Fede ¿No hay café? ¿Cómo estás? Solo americano Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo en la vida de Yankee? Creo que bien Solo un poco asustado Arrollaron a un repartidor Afuera del edificio No había visto algo así desde Vietnam Adiós a mi café ¿Por qué no me avisaste que estaba Boom aquí? Le debo dinero Hola Boom ¿Cuánto tiempo? Hola viejo Dejaste de contestar mis mensajes ¿Qué es eso? Es un tomo Es un taser de broma Bueno, bueno Ya basta de tantas bromas y risas Si no hay café Regresamos a la normalidad Estuvo bueno Boom Estuvo bien, ¿no? Digo, está bueno seguir con esta serie de... Fede y los vecinos Bro, ¿me acompañas en la tienda? ¿Vamos a la tienda? ¿Rapio? Vamos, vamos, vamos Hola Hola ¿Cómo estás? Buenas, mi viejo Oye, buenas sandalias, ¿eh? A ver, pues tú me das un bailecito ¿Puedo? ¿Puedo? Hace mucho no bajamos a la tienda juntos, ¿no? ¿Y sus cobrebocas? Me vino un pequeño flashback De cuando fuimos a la tienda Cuando fui 24 horas papá de ustedes ¿Eso es verdad? Eh, por favor Iván, la c*** de tu madre ¿Puedes poner un clip de ese momento? No, si lo hablas Si, poné uno en serio Se quedó flipando la señora como en raro Sí, se quedó un cara de... ¿Y ahora qué? ¿A qué procede? Que tontos esos niños Están... Pejando... Hola, yo soy Carlitos ¿No traen curio bocas en serio? Dale, bro, elijan lo que quieren para ustedes también, dale ¿Me compras todo en la tienda? No soy escabeche, bro Dale la c*** de tomar Eh, eh, eh Chicos, estos niños terminaron siendo echados del local Porque no tienen curio bocas ¿Por qué no traen curio bocas? Es que... Hay curio bocas en todas partes O sea, desechables Bro, hay que usar curio bocas ¿Escuchaste? Amigos, esto fue lo que le compré a Piculincito Le compré estos huevos Cuatro huevos Y muchos conejos Como diez Porque a él le encanta O sea, a él es fácil A él prefiere esto toda la vida Antes que un, no sé, una prenda de ropa O un... Un Sonic Sí, él prefiere un conejo a 500 pesos ¿Tú no haciste Japón o no? O no, era una broma eso Mira, aquí dice Made in China Mira, sos de la desibanda No puedes quedar mal con los chistes Porque son muy pendejos Para hacer la desibanda hay que hacer chistes buenos, ¿verdad? Porque si no la gente no va a pensar que somos unos pendejos Dejad, porque no lo haces ¿Tú vas a ver, Moliano? Vamos a subir a la casa de Piculincito O sea, a tu casa Y vamos a ver Cómo reacciona ¿Sí? Va, vamos Hola, Picu Hola, Fede Fede Hola, Fede ¿Cómo estás? Es bien, Fede Yanka Piculincita Yanko Piculincita, dijo No soy Nana Estás muy tonto hoy, Picu Picu, haz tus viscos Te traje un regalo Niña tonto, te traje un regalo Ok, niño tonto, como me dijiste Picu Parece más tonto ¿Crees que te regaló? Sí ¿Qué es eso, Picu? ¿Qué es eso? Es que es uno de los hermanos perreadores Bueno, Picu, un día de regalo Te traje un regalito Esto que te voy a dar Es por la broma que te hice ayer ¿Qué te hice ayer? Eh, la de La de que me ignoraste dos veces Y lloraste, ¿no? Ajá Entonces quiero pedirte perdón Te compré Todo Esto ¡Chocolate! Para ti Gracias, Fede Te quiero como mi mami ¿Qué? Gracias, Fede Te quiero como mi mami Ay, Pico ¿Histe lo que acabas de decir? Sí Ay, qué bonito Dijo Ay, Pico Qué lindo Mi felicitu Dijo Te quiero como mi mamá Sí Ay, qué bonito Qué tierno de su parte La verdad Pico Me gustó mucho Eso que me dijiste recién ¿Es verdad? ¿Te querés como tu mamá? ¿Como tu mamá Y como tu papá? ¿Un abrazo? Ay, Pico Te quiero mucho, ¿sí? Yo te quiero como mi hijo, ¿sí? Ojalá que no te den hijo ahora Porque soy muy chico para tener hijos Igual te quiero como mi hijo, ¿va? Espero que mi hijo sea como tú Eres papá Por barba Pero eres un hombre De 60.000 años 60.000 años Qué decís, estás re loco, bro Nunca he visto a un niño Que ya sea un papá Eso es bueno o eso es malo, amigos Estoy preocupado, ¿eh? Te dijo un niño Y con hijos Pico, en serio Estoy pensando en lo que me acabas de decir Estoy muy emocionado, en serio ¿Connectas mi tablet? ¿Qué? ¿Connectas mi tablet para hablar por Piscot? Ahora que soy tu mamá No No cuento tu trabajo Yo me convertí la madre, ¿no? Pico, ¿sabes que casi lloro cuando me dijiste eso? Se me dio como mucha emoción No, me dio un pune Ya, valió No, se acaba de cagar Pico Pico Piscos ¿En serio estás compartiendo, Pico? ¿Y yo? ¡Guau! Amigos, que Pico comparta chocolate es algo impresionante O sea, nunca he visto antes ¿Eh? Primera vez en la vida Anda de buenas el niño Vamos, nos acompañan Pico, vení Pico No saben lo que acaba de decir Pico Lincito recién Pico, ¿qué dijiste? Dile a Tomás, ¿de qué dijiste? Te quiero comer Mi papi y mi mami Ay, mi vida Felicidades por llegar al millón, Pico ¡Felicidades por llegar al millón, Pico! Eso es todo que soy yo ¡Felicidades por llegar al millón, Pico! Ahora tenés que ir a bañarte Va, a bañarte Ya ¿Ya? Ya ¡Bien! 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 ¡Sí, quiero! Eh, amigos Se me ocurrió una cosa Chicos, se me ocurrió un videazo para hacer para mañana A ver qué opinan Papi Se me acaba de ocurrir ¿Me hicieras agua, por favor, pa? O sea, sí, pero no No te aproveches Se me acaba de ocurrir una buena idea A ver qué opinan Escuchen, por favor, todos ¿Qué les parece si mañana grabamos un video Donde yo les digo sí a todo A lo que ustedes me dían? Bájalopales Bueno, bueno, cosas que no sean tan irrazonables, ¿no? Fede, ¿me compras una coca? ¿Sí? Sí, exacto ¿Sí quieres grabarlo mañana? Sí Bajo los likes Pico, ¿cuántos likes para que mañana grabemos Diciéndoles sí a todos mis vecinos? 200.000 likes En un día así vamos ¿Qué haces, bro? Ok, chicos 200.000 likes Y mañana grabamos Diciéndoles sí a todo A mi vecino Segunda parte Va a estar Va a estar muy cabrón Bueno, chicos Es hora de despierar este video Recuerden que en dos días Sale el video Mostrándoles la nueva merch La besibanda Y la nueva página web Donde puedan poder encontrar la ropa Chicos, porfa Suscríbanse Porque estamos a muy poco Ya era 11 millones de suscriptores Eso es una locura ¿Qué? Pensé que me iba a escupir Estoy muy emocionado, amigos Por lo que se vienen Recuerden, como siempre Hago Twitch Todas las noches Así que pueden verme En el link Abajo en la descripción ¿Va? Síganme en Twitch, porfa ¿Algo que quieras agregar? Que también a los otros Nos sigan en Twitch Sigan también a Tony A Luigi en su Twitch También es en Twitch Juegan Free Fire Hoy es noche de Free Fire Amigos Mi Instagram Fede y Giovanni Y acá están todos los intras De todos mis vecinos Vayan así a todos, por favor ¿Va? Chau, hijito Te quiero mucho, ¿Va? Me pegué papi Soy tu mami en realidad Como tu mami Y no con tu papi, ¿No? Soy tu mami Papi Bueno, amigos Los quiero mucho Nos vemos mañana con un nuevo video Chau Chau